En varias comunidades del sector de Clayton se desarrolló un operativo de recolección de desechos y fumigación. Esta actividad se hizo por solicitud de los propios residentes que debido a las lluvias de las últimas semanas han sufrido afectaciones por inundaciones en sus casas, producto de la obstaculización de los desagües. Piden al Ministerio de Obras Públicas que apoyen con la maquinaria para limpiar canaletas, quebradas y otros espacios públicos. Los moradores nos llamaron y nosotros siempre en ese sentido acudimos, siempre le informamos a la Junta Comunal porque son los encargados del corregimiento como tal y procedemos enseguida a hacer los operativos. Lo que pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo, una de las áreas es que la canaleta esta se llena de escombros porque vienen y tumban árboles, además de eso la gente a veces bota basura, etcétera, y se llena. Entonces cuando llueve se llena completamente, va a dar allá al puentecito que hay allá y eso está completamente lleno de basura. Se hizo un tapón y como se hizo un tapón cuando el agua llega allá no puede salir y obviamente ella busca salida por otro lado y es cuando se inunda. ¿Por qué requerimos al MOB? Porque el MOB tiene el equipo, la Junta Comunal nos puede aportar muchísimo, tienen el equipo, vienen y limpian y nos darían una gran ayuda.